mí las aflicciones de mí se va póngase de pie un momento hermano póngase de pie un momento hemos venido a alabar a Dios hemos venido para dar honra y gloria a Dios amén si usted ha venido afligido tiene que cantar el nombre de Dios para que la enfermedad se va para que la tristeza se va hermanos amados si usted no canta a Dios en la enfermedad ahí lo tenés amén si porque el canto que dice cuánto te canto te siento ahí mí usa tus manos cuánto te canto te hacía entre mí cuánto te canto te hacía entre mí las aflicciones de mí se va cuánto te canto te hacía entre mí las aflicciones de mí se va contigo siempre y no está 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 y muy feliz por cantar En su nombre Te alabo Dios Te alabo Espíritu Santo Te alabo Jesús Si pruebas bien No temeré Pues tu poder Me sostendrá Si pruebas bien No temeré Pues tu poder Me sostendrá Una corona Tú me darás Y como premio A la eternidad Una corona Tú me darás Y como premio A la eternidad En mi dolor Te cantaré Las aflicciones De mí se van De mí se van Si pruebas bien No temeré Pues tu poder Me sostendrá A su nombre A su nombre Las aflicciones De mí se van De mí se van A través del dolor Tú tenés que cantar El nombre de Dios A través de la aflicción A través de la aflicción Nos tenés que dar Honras y gloria A Dios La Biblia dice Dale gracias A Dios en todo Vamos a cantar Vamos a cantar El segundo cante Que dice Amados hermanos El Espíritu Santo Nos habla Prepárate Prepárate Mi hermano Para ir Allá con mi Jesús ¿Cuánto quieren ir Con Jesús? Que levanta las manos ¿Cuánto quieren ir Con Cristo? Amados hermanos En el Espíritu Santo Nos habla Prepárate Prepárate Mi hermano Para ir Para ir Allá con mi Jesús Ya muy pronto Sonarán Las trompetas Las trompetas Las trompetas Preparate Mi hermano Para ir Para ir a ir a ir a ir a ir a ir a mi Jesús Alléluia Alléluia Quedá Para ir a 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 la ir a ir a iba a ir a lo menos para recibir el Espíritu Santo. Queridos hermanos, busca a Dios en ayunos y mejillas. Prepara tu alma, para recibir el Espíritu Santo, a su nombre. A su nombre, a su nombre, a su nombre pueblo de Dios. Dios, qué lindo es Dios, qué bueno es Dios con cada uno de nosotros. Cuando usted y yo abrimos nuestro corazón, podemos sentir la presencia de Dios, podemos derramar nuestras lágrimas, podemos recibir sanidad en esta noche. ¡Aleluya! 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 Busqué muchas maneras, cambiar a mi vivir. ¡Aleluya! 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 Mi Dios, solo mi Dios, solo mi Dios, pudo cambiar mi ser. Al oír a su palabra, entró mi corazón, ahora soy feliz Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír a su palabra, entró mi corazón, ahora soy feliz ¡Aleluya! ¡Gracias, Señor, por la vida! ¡Gracias, gracias, gracias, Señor! ¡Gracias! 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 Ahora solo adoro a Cristo mi tesoro, un día con letras de oro, mi nombre escribió Payasos, libros santos, mi nombre escrito está Como nombre nuevo, un día me llamará Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír a su palabra, entró mi corazón ahora ¡Última vez! Mi Dios, solo mi Dios Pudo cambiar mi ser Al oír a su palabra, entró mi corazón Ahora estoy feliz Al oír a su nombre Levanta tu mano al cielo, diga el Señor, Señor, gracias Señor, Dios Aleluya Sigamos adelante en la obra de Dios No me canse adorar el nombre de Dios Si no fuera por la misericordia de Dios, ya no estuviera aquí cantando el nombre de Dios, amén Por eso hay mucho que agradecer a Dios Yo sé que hoy en esta noche estamos acción de gracias a Dios, amén Así que Dios me los bendiga, sigamos adelante En la obra del Señor, amados hermanos Estamos predicando en la radio, en la radio tic tac, gloria es el Señor Ahí estamos predicando la palabra del Señor los días sábado a las doce para la una Amén, amados hermanos Yo sé que sin duda los que estamos aquí, más alguno ha escuchado este programa, gloria es el Señor También sale en el estéreo el gran yo soy Estamos predicando la palabra del Señor, amados hermanos Sigamos adelante en la obra del Señor, el tiempo es suyo, mi amado hermanos Aleluya